Yo ya me voy al puerto donde se haya la marca de oro que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós, mujer Adiós para siempre, adiós No volverás No volverás Tu voz A mirarme Ni tus oídos Escuchará mi canto Voy a aumentar Los mares con mi llanto Adiós, mujer Adiós para siempre Adiós No volverás Volverás Tu voz A mirarme Ni tus oídos Ni tus oídos Escucharán Mi canto Voy a aumentar Los mares Es con mi llanto Adiós, mujer Adiós para siempre Adiós No volverás No volverás Adiós No volverás No volverás No volverás Adiós No volverás Adiós